Vamos a tratar de hacer el tema ameno porque pues muchos vienen en modo siesta también, eso lo entiendo, lo comprendo. Entonces bueno, en la charla y de lo que les voy a hablar es un tema pues digamos que tiene que ver con robos de credenciales, es basado en una vulnerabilidad que si ustedes lo ven acá y quienes conocen la sintaxis de los CBE, pues el primer digamos que componente es el año, es bastante antiguo esto, estamos hablando de cuatro años atrás, sin embargo pues como vamos a ver pues el tema sigue en relación con esta vulnerabilidad, entonces voy a contarles un poquito de esos temas porque son ataques oportunísticos utilizando o empleando la vulnerabilidad que está descrita en este CBE y algunos casos en la región Latam. Entonces bueno, la agenda rápidamente les voy a contar, vamos a hablarles un poco del contexto y el impacto de las amenazas recientes de seguridad para que tengamos como digamos un bagaje de donde nos estamos ubicando, hablarles un poquito de las cifras de Latinoamérica con las medidas que hemos hecho pues desde IBM, ya puntualmente el tema que es mucho más fuerte es que cómo se explota la vulnerabilidad, cuáles son los riesgos detrás de ello, qué es lo que pasa, cuál es el estudio que nosotros hemos hecho pues digamos de lo que hemos estado trazando este tema desde hace ya más de dos años, dos años sí, y pues algunos temas del porqué detrás de todos estos riesgos. Entonces bueno, inicialmente como acaba de mencionar Gabriel, mi primera vez aquí ¿Qué les puedo contar de mí? Yo provengo de un grupo que es el X-Force de IBM y nosotros estamos dedicados o somos digamos o se compone de profesionales y somos consultores de seguridad que estamos basados en dos frentes que es la seguridad ofensiva y la seguridad de tipo defensivo. El grupo de seguridad ofensiva es denominado el X-Force Red y realizamos pues digamos que tareas de entornos de pruebas de penetración para entornos empresariales y yo adicionalmente pues digamos que trabajo es en la parte de respuesta a incidentes que nos denominamos a hoy en día pues el incident response y hacemos temas de inteligencia amenazas cibernéticas. Básicamente para que contarles un poco nos dividimos en dos grandes frentes, uno que es respuesta a incidentes en el mundo real y algunos temas de prestación de servicios que están encaminados pues a la mejora de las capacidades cibernéticas de las organizaciones principalmente en el foco o con el contexto de lo que es Latinoamérica. Bueno, alguna información adicional mía, yo la verdad es que desde que ocurrió el tema de la pandemia es la primera charla que doy de manera presencial, es muy rico volver a la presencialidad, el tema de webinars y el tema de que nos veamos por cámaras pues es interesante y como que no se desconecta uno, pero realmente que el contexto de lo que estamos viviendo nuevamente después de todo ese digamos encierro que tuvimos que vivir es bastante, se aprecia mucho y lo toma uno como una gran oportunidad de continuar llevando estos temas, de que continuemos charlándonos, de que continúen muchos de ustedes que provienen de universidades y que se están formando, que conozcan de estos temas para que se animen y se sigan animando dado pues que hay una proliferación de lo que es todo esto desde la perspectiva de la defensa digital, no solo de organizaciones, sino también a nivel individual y sus familiares. Entonces por eso es importante. Bueno, voy a hablar de eso un poquito de algunas cifras, algo que muchas veces no se habla o nos tienen de alguna manera como quizás olvidados en el contexto de Latinoamérica, precisamente porque muchos de estos temas se cree que son o se han digamos como introducido mucho en el contexto quizás de América, si hablan de hablamos de Américas a nivel de Estados Unidos y Europa y todo lo que ocurre pues ya con los países del caso de Rusia y sus aledaños y a veces Latinoamérica queda como en una perspectiva o en un bagaje que es un poco olvidado. De hecho había una charla que fue aquí de nuestro compañero Basil si realmente Latinoamérica estaba olvidado en estos temas y lo que es verdad es que no. No obstante pues muchas veces no hay tantas mediciones alrededor de esto, pero pues yo les vengo a traer algo de cifras relevantes del contexto latinoamericano. Entonces IBM junto con una organización que es el Ponemon Institute ya ha venido realizando este digamos que o año a año ha realizado un estudio que es el costo de una brecha de datos. Es un informe que ustedes pueden buscar que les va a ayudar a ustedes a reconocer y entender cuál es el contexto de las amenazas de seguridad, que les va a ayudar a ustedes a apalancar quienes están en academia, situaciones relacionadas con proyectos en ciberseguridad, quienes trabajan en la empresa con casos de negocio para aplicar algún proyecto relacionado con la ciberseguridad. Entonces para eso es que digamos de alguna forma se puede usar y para mostrar pues cuál es el contexto real de todos estos temas. Entonces, ¿qué es lo que dice el estudio o qué fue lo que se hizo? Entonces se toman alrededor del mundo, en este caso 550 empresas o organizaciones y simplemente se hace un estudio de qué les ha ocurrido en términos de brechas de seguridad relacionadas con ataques de tipo informático. Se han realizado más de 3.600 entrevistas, están involucrados más de 17 países, 17 industrias y en este último año precisamente es el año número 17 del estudio. Adicionalmente mencionarles que aquí hablamos de ciberseguridad y todos estamos metidos en el cuento y yo siento que aquí mucha gente va motivada porque le gusta, pero más allá del gusto lo que está ocurriendo es como se menciona en la parte superior es que realmente es un riesgo y es un desafío de tipo universal porque estamos diciendo que lo que es los fraudes, los robos masivos de información, los ataques de secuestro de información están ocurriendo de una manera que no sólo impacta a las organizaciones o a empresas, sea privadas o sea públicas, sino también la individualidad nuestra. Al contar con identidades digitales, todos tenemos hoy en día a redes sociales, hay una serie de peligros en relación a esto. La charla de ayer se basaba sobre uno de esos peligros que fue nuestra compañera que venía desde Estados Unidos. Entonces, dadas esas connotaciones, yo les voy a traer aquí unas cifras que pues digamos son ya un poco más latinizadas. Entonces, digamos que el costo o una de las cifras importantes es la representación de cuánto vale un ataque cibernético o como lo denomina el informe una brecha de datos, para hacer un poco la analogía en la traducción literal. Sin embargo, pues una brecha de datos en términos coloquiales latinizado es pues un ataque cibernético. Entonces, en promedio hay unos costos asociados de 2.8 millones de dólares en relación a un ataque informático. Año a año se ha presentado la situación que esto ha tenido un crecimiento. Entre 2021 a 2022 se pudo determinar que hubo un cambio representativo en el sentido de que hubo un 10% y esta cifra fue un cambio tanto a nivel Latinoamérica como en las demás regiones del mundo, si uno las divide. Cosas digamos que interesantes, bueno, 78 mil dólares más o menos vale un, digamos, el promedio de las recuperaciones de lo que implica la pérdida de información. Incluso Latinoamérica se está viendo involucrada en que se están fortaleciendo los temas de privacidad de la información, privacidad de datos, lo cual hace que pues sea un desafío mayor y que estas cifras quizás sumen o se incrementen. Y bueno, yo aquí ya les voy a hablar un poco más de la siguiente diapositiva de esto, pero finalmente algo que me parece relevante es lo que está en la parte de la derecha, que es la identificación y la contención de una amenaza. Es decir, para el contexto de Latinoamérica estamos hablando que para la identificación muchas veces estas amenazas son identificadas realmente 237 días después de que se produjo una intrusión o un acceso no autorizado. Y para la contención se tiene un periodo de tiempo de 79 días. Para la comparación de tipo global realmente la diferencia, aunque son algunos días, tampoco es que sea mucha. De ahí que pues bueno, el problema es generalizado, no es algo que algunas regiones puedan decir estamos bien en temas de identificación, estamos haciendo las contenciones correspondientes, porque las cifras son muy similares. Y por esta razón es que se presentan estos costos tan elevados cuando ya se hablan de superficies y de cosas mediáticas que muchos de ustedes, quienes les gustan este tipo de noticias y de información, por eso es que ven que hay una representatividad grande en las pérdidas económicas que demanda un atacante o que demanda no solo el ataque, sino la recuperación de la información a una continuidad y una normalidad de una empresa, un negocio. Esto también son unas cifras de Latinoamérica. Solo les voy a hablar aquí rápidamente de lo que es, bueno, no se alcanza a ver. El primer digamos como opuesto, por decirlo así, o lo que es más representativo tiene que ver con las malas configuraciones o las omisiones en configuraciones de infraestructuras y de todo lo que es la tecnología en nube. Y en segundo lugar, estamos hablando de los temas de robos de credenciales, que aunque es trivial y etcétera, la cifra que contribuye a esto es bastante grande y de hecho sobre este factor es el que está enfocado a esta charla y lo que yo les voy a contar. Entonces, bueno, bueno, antes de que nosotros empecemos con esta, de aquí para adelante, les voy a mencionar lo siguiente. Toda tecnología y toda solución tecnológica de seguridad, como se quiera llamar, no es 100% segura. Nosotros tratamos de acercarnos todo el tiempo al umbral de lograr que ese 100% esté adecuado. Sin embargo, eso no se puede asegurar. De ahí que todos los productos que están, no importa la marca, la forma, el tipo, lo que sea, lo que se dediquen, tienen vulnerabilidades y las van a tener. De ahí que, pues bueno, teniendo en cuenta esas consideraciones, yo les voy a hablar aquí puntualmente, de una marca puntual, de una serie de cosas que están ocurriendo, pero digamos que con ese contexto, la idea es que ustedes entiendan que todo producto igual lo puede tener. Esto es solamente una aplicación. Y aquí yo les voy a hablar es de esto. Vamos a hablar de Fortinet. ¿Ok? Entonces, Fortinet tuvo en el 2018 un descubrimiento de una vulnerabilidad, la cual obviamente ya tiene un parche de seguridad, que consiste, digamos, en un abuso, creo que no me deja ver en la parte blanca, en un abuso o en una forma de explotación de ruta, de la ruta del dispositivo, con la cual se pueden obtener las credenciales del dispositivo en este caso. Estaba afectando estas versiones de FortiOS, que ven en la parte superior. La vulnerabilidad, como ustedes lo pueden ver aquí, de acuerdo con los detalles del CBE, digamos que en cuanto a la confidencialidad, digamos que es parcial, integridad no hay, disponibilidad, y la complejidad en el acceso es baja. Y ya vamos a ver por qué. Porque realmente no se necesita un montón de información, ni tener unos grados en informática o en cursos de hacking para, digamos, comprometer esto o lograr esta vulnerabilidad. ¿Cómo se ve la vulnerabilidad? ¿Y cuál es la explotación? Rápidamente. Es que el cruce de ruta, como algunos de ustedes conocen y quienes son, digamos, más conocidos, tienen mayor conocimiento quizás en el uso de herramientas basadas en consola de comandos, saben que el uso de estas rutas puntuales, que si bien es poner una serie de puntos y uno se slasha hacia adelante, lo que estamos haciendo es devolviéndonos o saltando hacia atrás en los directorios. Entonces, resulta que la vulnerabilidad es simplemente un cruce a nivel de directorios, con lo cual se hace un descubrimiento a nivel de la base de datos del dispositivo y de cuáles son las credenciales que están activas en ese momento. ¿Qué es principalmente estos dispositivos? Para que lo tengamos en contexto, es un dispositivo Fortinet que funciona para otorgar direcciones internas o un dispositivo de VPN. Cuando uno ingresa al sistema y se logra autenticar, tomas una IP que hace parte de la empresa o la compañía que está ahí y de alguna manera ya tienes la visibilidad de todo el ambiente de esa compañía. Entonces, es simplemente explotable a través de una de estas, o a través de esta ruta. Lo único que debe uno cambiar es obviamente el dispositivo que es vulnerable, pero lo que se requiere para explotarlo, de hecho, ni siquiera es una herramienta ni nada por el estilo, sino simplemente el navegador web. Con un navegador web, poniendo la dirección correcta, el dispositivo que sea vulnerable a esta vulnerabilidad, valga la redundancia, va a lanzarnos esta información que ustedes ven en la parte inferior. Y son las credenciales para poder entrar al dispositivo que en ese momento están cargadas en el mismo. Entonces, en la parte, digamos, como superior y en la siguiente se ve el usuario y la contraseña. Y así viene toda la lista. Son contraseñas, o sea, digamos que credenciales que ya están completamente listas para uso. Entonces, bueno, ¿cuándo comenzamos nosotros a saber de esta vulnerabilidad? Porque, de hecho, si ustedes toman cuenta, nosotros conocimos esto en 2020. O hubo un problema, bueno, voy a devolverme un poco porque fue errada mi apreciación. La vulnerabilidad tomó lugar en el 2018. Y hacia el 2020 se volvió importante otra vez. Tanto en el contexto internacional, en otros países, como en el contexto de América Latina. ¿Por qué? Porque sobre noviembre de 2020, en Raid Forums, que a propósito de eso ya no está activo, se presentó la información de 50 mil dispositivos vulnerables a este CBE puntualmente. Se publicó esa información y simplemente estaba en un foro, se podía descargar y eso era todo. Sobre enero, febrero y marzo del 2021, ya nosotros empezamos a vernos involucrados en que muchas, digamos, compañías que fueron comprometidas solicitaban nuestros servicios a demanda para poder investigar qué era lo que había ocurrido con temas de filtración de información, casos de ransomware, casos, digamos, en que se introducían troyanos, etc. Y cuando hacíamos las investigaciones y al hacer, digamos, todos los procedimientos, los triajes y demás, empezamos a determinar que había un pico grande de casos en que el factor cero o el paciente cero, que es lo que se denomina así en informática forense, que fue el vector o el canal inicial de intrusión, se produjo por la explotación de la vulnerabilidad asociado al dispositivo BBPN de Fortinet que tenía la compañía. Entonces, ya para abril del 2021, tanto la agencia, digamos, de infraestructuras críticas de los Estados Unidos como el FBI emitieron un boletín en el que mencionaban, hay unos actores, está pasando esto en internet, están ocurriendo estas cosas en la red, que es lo siguiente, se están presentando una serie de escaneos tratando de buscar dispositivos de este tipo, ahí si ustedes ven, añaden unas vulnerabilidades adicionales, sin embargo, la que tiene mayor como relevancia o es más importante, es esta sobre la que les estoy hablando, y simplemente decía, pues que en ese tiempo se estaba presentando esos picos en que estaban observando, con las ondas que ellos tenían, esa actividad de escaneo. Eso quedó ahí de alguna manera, nosotros lo supimos, y ya para septiembre del año 2021, exactamente el 7 de septiembre, se volvió a presentar una exfiltración de información en varios foros de la internet profunda, en donde ya lo que se presentaba no era solamente cuál era el dispositivo vulnerable, sino que el atacante o quien hizo los escaneos, o quienes lo hicieron, muy hábilmente lo que hicieron fue generar un archivo con el dispositivo, y adentro del dispositivo, que son archivos de texto, estaban las listas de credenciales para que las usaran. Más o menos, bueno, para el año, o para el mes del 7 de octubre del 2021, realizamos un, en este caso fue una webinar hablando de este tema, y de alguna manera, pues, vamos a, digamos, o les voy a presentar una serie de, de situaciones del año 2021, solo que quiero checar algo. ¿Qué año es que estoy hablando, Lucas? ¿De qué año vamos a hablar? ¿Del? Del 2021. ¿De qué año es que vamos a hablar? Del 2021. ¿Qué? Para que no se me duerman, porque estamos en el 2022. ¿Listo? Ya, para que no se me pierdan, etcétera. Entonces, vamos a mirar muy bien cómo es el asunto. ¿O qué era esta línea de tiempo? Al 2021. ¿Cierto? Estamos hablando que lo que les voy a mostrar después es, qué ocurrió en este año, y justamente en el mismo mes, que ya hice una serie yo de escaneos puntuales. Bueno. Entonces, antes de que yo les presente esto, les voy a contar qué traía el archivo. Ese es un archivo que de hecho era fácil de descargar o de obtener, porque ustedes o quienes conocen un poco de esto, hay muchos foros dentro de la Internet profunda, en los cuales se requiere unas credenciales de acceso. son restringidos, solo miembros lo pueden usar, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto puntualmente se colgó o se subió de manera pública. Lo único que teníamos que tener era el acceso al link, y con el link se descargaba la información. El archivo se llamaba, bueno, no me deja mostrárselos acá, el archivo se llamaba un ZE.gzip, o .gz, lo cual contenía era esto, lo que ustedes ven en estas imágenes. En la parte superior derecha, ven los códigos de los países, ahí pues, a grandes rasgos se ve CO Colombia, CL Chile, y adentro de cada una de esas carpetas estaban los archivos de texto con los dispositivos vulnerables, y como les he dicho, al interior de ellos, las credenciales. Entonces, de alguna manera tomen nota de que quienes conocemos, de alguna forma, lo que ocurre con credenciales, han escuchado que hay unos procesos que se denominan los cracking de contraseñas, o los craqueos de contraseñas. Que es tomar los valores hash de las contraseñas que han sido salvaguardadas, se pasan por unos procesos de fuerza bruta, de diccionario, de tablas rainbow, como se quiera efectuar de ataque, para tratar de descubrir cuál es la contraseña en texto claro para usarla. Sin embargo, esta vulnerabilidad era tan fuerte, que de hecho, estas son las contraseñas en texto claro. Eso es lo importante también, es decir, eso es un estilo, o yo lo llamaría así, un estilo plug and play. Si tú lo tienes, ya está para usarla, inmediatamente. Y, como eran las contraseñas, en vivo, o cargadas en el dispositivo, eran las válidas, si el dispositivo era a un vulnerable. Entonces, bueno, este es un ejemplo que simplemente les quise aquí adjuntar, precisamente, del contexto chileno. dénse cuenta incluso que muchas de ellas son complejas, pero pues de nada sirve la complejidad, porque ya igual es una contraseña en texto claro. No tengo que ponerme a desgastarme con el proceso de craquear la contraseña. Bueno. Entonces, nuevamente, estamos en 2021, hace un año. Hace un año, ¿cuál era el comportamiento que era lo que estaba pasando con este tema? Pues que resulta que en el contexto de Latinoamérica existían aún 2,661 equipos vulnerables. Y, digamos que comparado un poquito, para realizar un poco el, digamos, un poco más de información del estudio de lo que nosotros hicimos, es que aproximadamente 3,000 equipos en el contexto de Estados Unidos eran vulnerables también. Aquí en la tabla ustedes van a ver cuál es la división, pues obviamente por países. Y, pues eso era lo que estaba ocurriendo. Para el contexto de quienes se llevan los primeros lugares, está México, Brasil. Bueno, Brasil de primeras en el fútbol y también en las vulnerabilidades, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Entonces, bueno, tercero Colombia. Tercero Colombia, bueno, pero para lo malo también. No, mentiras. Entonces, en el contexto de México, cuando uno ya revisa una cosa es cuántos equipos hay vulnerables, ¿cierto? Pero cuando uno ya revisa otra cosa es cuántas credenciales hay fugadas. Entonces, resulta que para ese tiempo, sobre todos estos equipos, habían más de 6,830 credenciales del contexto mexicano que podían ser, digamos, disponibles. O sea, haciendo una sumatoria. El caso del segundo lugar, que es Brasil, 2,820, como pueden ver en la parte superior derecha, y el contexto, por ejemplo, chileno, 2,766. Entonces, cada equipo es diferente. Por ejemplo, ustedes dirán, ¿por qué Colombia tiene 4,650 versus quizás el contexto de Brasil? O ¿por qué en este caso Colombia sí le gana a Brasil? Es porque cada dispositivo, dependiendo del número de usuarios que tenga guardados y demás, puede tener más credenciales o no. Listo. Esto es simplemente la diferencia. Bueno. Y digamos que, bueno, ya para mostrar un poco qué era, pues, lo que estaba ocurriendo con el contexto de esta misma vulnerabilidad, de las cuales hemos seguido respondiendo a diversos tipos de incidentes donde el vector de ataque ha sido esto, ¿qué ha ocurrido en 2022? Entonces, ya ahora nos migramos a lo que es el año 2022. ¿Y cuál es la diferencia? Entonces, ¿cuál fue el enfoque de investigación en este caso? Pues, basado sobre el mismo archivo que ven en la parte o el archivo ZE.GZ, que es el archivo que se colgó en la Internet Profunda en su momento, basado sobre ese mismo archivo queríamos determinar cuál era el cambio entre lo que mostramos hace un momento en 2021 versus el año 2022. Y justamente, pues, bueno, ya yo creé este pequeño programa rápidamente para hacer el chequeo de las IPs o los dispositivos que eran vulnerables. Casualmente, esto lo corrí justo para la misma fecha en que presenté la información de 2021, con lo cual, digamos que estamos hablando de una exactitud entre los cambios de un año a otro. Yo dejé la misma tabla basada entre lo que era el 2021 hacia el 2022 y el cambio es que digamos que hay un remanente o lo que ustedes pueden ver es que, bueno, México sigue ganando. ¿Listo? Brasil está mejor. Colombia esta vez gana, pero otra vez nos falta porque esto quiere decir que entonces no estamos adecuadamente solucionando los problemas. el contexto de ustedes en Chile es que, bueno, pasaron de 249 a decir que aún hay 31 equipos o hay 31 organizaciones o empresas que tienen este problema y están en un riesgo de que quizás tengan un ataque informático apalancado en esta vulnerabilidad. Y bueno, el cambio entonces es, como les digo, un total de 418 equipos. Ahora, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es bueno, dos cosas. Hay 418 unidades o dispositivos de VPN que siguen siendo vulnerables en el contexto latinoamericano. Esos son equipos que sí o sí, si tú entras y ya digamos que quieres dedicarte a hacer algo mayor, puedes generar una intrusión mayor o un atacante puede generar una intrusión mayor o no después de haberse logueado en el dispositivo. Pero, lo otro que nos tenemos que preguntar es, oiga señores, los 2,243 equipos que sí parcharon, ¿realmente están bien parchados? ¿Y a qué me refiero con que si están bien o mal parchados? Porque uno puede decir, ¿el equipo está bien parchado o la vulnerabilidad se solucionó? Porque es que ya no se puede explotar y no se pueden sacar las contraseñas. pero, ¿qué es lo que hemos visto también? Que el cubrimiento del riesgo no se está haciendo adecuadamente en razón a que se parcha el dispositivo pero no hay un proceso de cambio de contraseñas. Como las contraseñas ya fueron de alguna manera sacadas en el pasado las están usando y de hecho aquí vemos un caso. Nosotros atendimos hace unos dos meses un caso de una compañía aquí en Suramérica en donde ocurrió esto. Esta es la línea digamos de tiempo de alto nivel podríamos decirlo así de lo que ocurrió con el ataque y la reconstrucción forense. Entonces aquí no les puedo mostrar pero bueno en la parte superior izquierda ustedes van a ver que está el atacante y está el dispositivo. El dispositivo no era vulnerable es decir cuando nosotros empezamos a hacer la investigación es lo mismo que llega todo cliente que está en llamas como hace un momento lo dijo Lorenzo Martínez. Están súper llenos de problemas no saben cómo solucionar el asunto están completamente quizás ciegos de que fue lo que les ocurrió pero lo que sí es cierto es que la compañía está completamente indisponible porque en este caso toda la capa de servidores fue afectada con Ransomware Hive. ¿Ok? Cuando ya hicimos la investigación y demás entonces bueno uno llega y lo mismo hace las preguntas hace la investigación pide la información correspondiente y entre eso algo relevante que uno que uno solicita dependiendo de las circunstancias es cuál es la superficie de elementos o de equipos que están públicos en internet ¿por qué? Porque el canal de intrusión muchas veces es porque llega alguien desde internet y entra salvo que sean casos quizás en donde se comprometen estaciones de trabajo o equipos que utiliza una persona podemos estar estableciendo quizás una hipótesis de un phishing o de alguna descarga que realiza un usuario y demás entonces eso le da unos lineamientos digamos que cuando uno ya trabaja bastantes años en esto uno se puede ir por eso o decantarse por eso y son reglas básicas si el ataque es externo fue capa de servidores o algo por el estilo que está de cara a internet el ataque quizás es externo si no hay digamos una información que apunte a servidores o algo externo y fue digamos a nivel digamos de los equipos corporativos que utilizan los empleados o los colaboradores de las empresas es porque quizás fue muy relacionado a un tema de phishing o algo por el estilo ¿cierto? salvo otras circunstancias temas de nube aquí pues no no estamos tocando puntualmente infraestructuras en nube ya tienen otros contextos pero bueno básicamente ese es el tema entonces ¿qué fue lo que ocurrió? el dispositivo estaba o cuando llegamos a la investigación nos dieron el listado de la infraestructura y entre eso había uno de esos dispositivos cuando entramos y revisamos entonces el equipo si estaba correctamente parchado pero cuando entramos a navegar sobre la base de datos que se había filtrado la información ese equipo era parte de la base de datos y adentro del archivo desafortunadamente solamente eran unas credenciales es decir solo era un usuario y una contraseña probamos con esa y efectivamente entramos ese fue el canal de acceso inicial del problema con esta compañía ¿qué les cuento yo rápidamente de qué fue lo que más hizo el atacante después de que entra? es bueno aprovechó la vulnerabilidad muy digamos adecuadamente realizó un ataque de diccionario al protocolo de escritorio remoto o el RDP del servidor en este caso el servidor era directamente el controlador de dominio es decir la compañía estaba configurada para que después de que se entraran o entrasen por el dispositivo VPN muchos de los servidores estaban disponibles con escritorio remoto y eran susceptibles a ataques de fuerza bruta o ya muy puntualmente diccionario entraron a través digamos del abuso o del ataque hacia el protocolo RDP posteriormente digamos que el atacante creó otra serie de cuentas logramos determinar digamos cuál era el punto origen donde estaba operando el atacante que en este caso se detrasó en Lituania ¿por qué? porque lo que instaló adicionalmente fue digamos pues Cobalt Strike logramos hacer la adquisición digamos a nivel forense adecuadamente se encontraron los remanentes del beacon se hizo la desofuscación etcétera etcétera y ya llegamos a dar con esta dirección y en este caso ¿qué fue lo interesante? por lo general cuando se hace una proliferación de Ramsomware lo que se hace es que se incuba la amenaza y se replica el ejecutable muchas veces sobre toda la superficie de equipos que se quieren afectar en este caso el atacante fue más a ver ¿por qué? porque él lo dejó alojado en el controlador de dominio y lo que hizo después fue crear una tarea programada aquí abajo de High Program Somewhere ustedes van a ver ahí lo que hizo fue crear una tarea programada la lanzó sobre toda la superficie de la compañía y lo que estaba haciendo la tarea programada era que a través de red se conectaba con el controlador de dominio en una ruta puntual y ejecutaba el Ramsomware aquí en la parte inferior ahí donde ustedes ven cuál era la línea de comando y esa era la forma de ejecución del Ramsomware entonces ¿qué fue lo que hizo? el Ramsomware estaba en un solo equipo pero todo el conjunto de equipos de la compañía por una tarea programada se conectaban a él para ejecutar de esta manera el Ramsomware y pues bueno ya finalmente entonces pues todo lo que ya conocemos del tema de la nota que deja y pues eso fue lo que ocurrió eso fue en una ventana de tiempo de dos días como ustedes lo pueden ver acá a partir del momento pues que se logró la intrusión satisfactoria bueno aquí vamos a ver un poco bueno el porqué de esto espérame porqué se empezó a pasar esto automáticamente ya no sé porqué esto queda así uy lo voy a desconectar aquí un momento porque parece que se nos enloqueció ahí ya lo vemos bien ¿se cambió? no 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 está comprometido ojo que esta es la máquina corporativa de la empresa no 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 salgo ya aún así no bueno sí señor sí no 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 bueno no sé qué es lo que decir me están me están aquí vamos a volver y les cuento acá si no sé por qué está moviendo el sol entonces vamos a recopilar un poquito bueno cuál es el asunto muchas veces hemos hablado de riesgos y aquí yo les voy a hablar un poco del porqué siempre que hablamos de riesgos y yo sé que aquí viene mucha gente que es de universidad y de academia y mucha gente que incluso todavía está en la en el ámbito ya corporativo siempre hemos visto que la vulnera el riesgo guarda dos cosas o la clásica ecuación de que es probabilidad por impacto y demás y chao pero de alguna manera este enfoque o nosotros hemos hablado muchas veces de lo que son las amenazas de los actores amenazas de las infecciones que se crean nuestros compañeros de Brasil hablaron puntualmente de cómo se hacían los mapeos se hablaba de amenazas etcétera y a veces dejamos por detrás o de alguna manera dejamos relegado qué es lo que ocurre realmente o cómo se enmarca un riesgo y un riesgo no es sólo la probabilidad y el impacto entonces de alguna manera que es adicionalmente un riesgo y es cuando ya llega la combinación de lo que es una amenaza y asimismo la amenaza tiene estos tres componentes que son la intención la oportunidad y las capacidades entonces rápidamente para que un poco como que lo recordemos y lo tengamos digamos como en cuenta entonces lo que tiene que ver con la intención o las intencionalidades de los actores amenazas sea un individual sea un grupo APT sea una persona que simplemente quiere es por ego hacerlo o porque está aburrida etcétera la intención es muy atada muchas veces al tema del dinero reputaciones robar información o simplemente como les acabo de decir egocentrismo de la persona que lo hace sin embargo la influencia sobre la intención no la podemos determinar nosotros es decir nosotros no tenemos un control en ningún caso de cómo de cómo lograr influenciar ese tema de la intencionalidad del actor amenaza o los actores amenaza pero lo que sí podemos digamos de alguna manera realizar es teniendo en cuenta todos estos temas pues reducir las capacidades o la superficie de oportunidades que puede llegar a tener el atacante entonces si el atacante tiene un tema trivial o encuentra un tema trivial pues la oportunidad se va a dar mucho más fácil para que cometa una intrusión o no muchas veces estas oportunidades pasan por cosas que son antiguas como esto que viene de hace cuatro años o por tema Zero Day y ahí ya viene el tema de las capacidades entonces dependiendo de lo compleja que sea una vulnerabilidad entonces la capacidad también está de alguna manera influyendo en que alguien pueda o no comprometer un sistema si es muy complejo pues la capacidad ya será si es tan bueno para hacer la codificación o generar el exploit pues hágalo si no simplemente no puede aprovechar o no se puede apalancar en la oportunidad entonces bueno ¿por qué les cuento todo esto? porque muchas veces hemos hablado de las APTs y realmente esto que yo les acabo de mostrar no tiene que ver con APTs tiene que ver con lo que denominamos ya o dentro de lo que hacemos una comparación en el mundo de la ciberseguridad y es que son ataques de tipo oportunísticos y cuáles ataques tienen un objetivo puntual y en este caso yo les estoy hablando de ataques de tipo oportunístico o sea nosotros no podemos aquí atribuir esto a una amenaza puntual a un país puntual etcétera porque lo que hemos visto es que se aprovechan de esto y simplemente el que lo quiera hacer lo hace y ya entonces esas son las grandes diferencias que estamos viendo digamos en este caso y por qué razón pues digamos que estos son ataques ya de tipo oportunístico y bueno finalmente esto no es personal como yo lo decía todas soluciones de seguridad y tecnología van a tener fallos algunas que tengan muchos como mencionaban en una charla de ayer es correcto es bueno porque pues digamos que no hay quizás inconvenientes en esto porque quiere decir que una compañía o un producto de seguridad es abierto a que lo estén probando etcétera no pasa nada en este caso pero quienes quieran saber un poco más de esto hace una semana justamente hace ocho días salió una vulnerabilidad adicional de productos Fortigate que en este caso la prueba de concepto y quienes publicaron el estudio es esta compañía Horizon Tree en donde ¿qué fue lo que hicieron? y ya digamos que está etiquetada pues con un CV de este año son digamos dispositivos que están vulnerables y aquí lo que ellos logran hacer es un abuso de los protocolos de autenticación para lograr crear a través de de una llave SSH están incluyendo un usuario adicional con el cual se puede vulnerar el dispositivo solamente para que ustedes lo conozcan para que vean que bueno tocaría ya revisar y comparar un poco que también estamos porque si hay cosas que no se ajustan desde 2018 como les acabé yo de mencionar casi 420 equipos siguen con problemas de un CV de hace cuatro años obviamente esto quién sabe cómo se va a comportar para lo que viene entonces se los quería mencionar porque pues obviamente que es de interés y justamente salió hace poco y bueno ya digamos que dentro de las conclusiones temas de que ajustemos bien las vulnerabilidades las aprendamos a entender a parchar adecuadamente actualizar los equipos adecuadamente y sobre todo que siempre pensemos porque esto es importante para quienes viven en el mundo técnico empresarial y para quienes están formando ¿por qué? porque ahorita nos vamos a ir a ver una premiación de un CTF pero es que la vida real no se basa en que encontré un flag y un registro alfanumérico la realidad es que hoy en día tenemos que aprender a presentar las cosas enfocado en el negocio enfocado en el riesgo y por esta razón es que conociendo del riesgo es que nosotros somos asertivos frente a lo que puede ser la mitigación adecuada de una vulnerabilidad o no y bueno si no me creen a mí porque créanle a ella ¿listo? entonces bueno eso fue eso fue mi charla de verdad les agradezco un montón a Gabriel y los organizadores gracias gracias Jaime tenemos tiempo para dos preguntas dos preguntas acá hola Jaime hola ¿cómo estás? bien bien tengo dos preguntas en realidad mira tú en un comienzo mencionaste tiempo en que se hacía la instrucción y posteriormente se realizaba el ataque y la contención no sí la identificación y o sea una cosa es la identificación y otra cosa es la contención con respecto a eso ¿qué herramientas recomiendas para poder disminuir ese tiempo con respecto a las empresas para que sea mucho más agotado menos máquinas afectadas y obviamente el daño sea menor y la segunda pregunta es que si realmente recomiendas filtros con respecto a IP a nivel país según los negocios que tiene la empresa por ejemplo si tu empresa es local y los negocios son solamente en el país ya estando aquí en Chile ¿qué tiene que hacer una IP no sé de Albania conectándose a Chile? sí 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 entonces bueno dos cosas ¿cómo se protege una empresa? entonces suena trillado pero realmente es lo que es lo que se debe hacer o sea si no existe una base es como una pirámide o es como esto si no se hizo sobre cimientos y se construye así no más cualquier temblor aquí que ustedes saben cómo es el tema pues se vienen abajo las cosas entonces ¿cuál es la base puntual de esto? ¿qué tiene que pasar por entender bien qué es la arquitectura de cómo va a funcionar la compañía muchas digamos que lo que yo he podido percibir en mi experiencia profesional es que muchas compañías que hoy en día son muy buenas han crecido de una manera en que no fueron pensadas en que fueran a crecer así y por eso es que se han vuelto quizás una colcha de retazos sin tener en cuenta qué es lo que está ocurriendo realmente entonces ese tema de entender la arquitectura y tener unas buenas bases sólidas es importante tener claro qué es el tema de cómo funciona la tecnología utilizar obviamente todos estos asuntos de confíe pero de alguna forma verifique estos son nuevos enfoques y demás pero hoy en día a ti la vida de la ciberseguridad no te la soluciona un CIEM o algo por el estilo y más porque este tipo de ataques si tú te das cuenta porque no se detecta porque es que es una credencial válida si me entiendes entonces es muy difícil qué otras cosas se pueden hacer y lo dato con la segunda pregunta entonces aquí ya hay que determinar una serie de rangos de inteligencia es venga si están utilizando esa credencial que se supone hablemoslo solo en el contexto local de ustedes si la empresa es chilena quizás no es tan común que entre alguien en Lituania por decirlo así y ese tipo de parámetros si deberían de alguna manera ser parte de inteligencia que de alguna manera por lo menos si bien no se van a bloquear porque yo entiendo que muchas veces no hay que ser abiertos a todo el mundo hay gente que viaja etcétera pero si por lo menos deberían haber unos rangos en que se disparen una serie de indicadores que pueden dar indicios de un compromiso y eso es lo que te va a ayudar a ti a quizás entender que es lo que está ocurriendo y como hablamos de lo que son los enfoques de amenaza y demás cortar el eslabón de la cadena de la muerte o de la kill chain en una de las etapas previas de lo que está ocurriendo y no que después de que ya se comprometió la compañía entera estamos ya sin forma de maniobra eso es lo que yo te podría decir vale Jaime te vas a bueno listo y la segunda no bueno Jaime se va a quedar por acá así que si tiene alguna otra duda lo pueden ver con él también ah acá estaba la segunda disculpa me llamo Cristian ¿qué tal si se pudiese colocar antes un sniffer como para poder monitorear lo que está haciendo en esa empresa tanto la entrada y la salida y de esa forma poder también ayudar a Foreign Air a que pueda funcionar ¿qué opinas sobre eso? pues digamos que eso en teoría eso ya lo ofrecen muchas soluciones de seguridad o sea yo este caso lo he vivido en empresas de todo tipo de tamaño por decirlo así y en empresas que tienen aparentemente muy buena infraestructura de seguridad y otras no tanto y lo que tú acabas de mencionar más allá de la sniffer y demás pues hay soluciones IDS IPS y demás pero pues digamos que los que trabajamos en esto de la ciberseguridad entendemos que hay muchas herramientas que tienen muchas facilidades no estoy diciendo que no visibilidades pero en otros casos desafortunadamente como lo acabé yo de mencionar a él puede que existan detecciones alertamientos y demás pero ante el gran número de detecciones algunas de esas no tienen unos bloqueos automáticos con lo cual ahí ya digamos que es un poco complejo o hay que saber mediar entre tener un buen equipo un SOC un buen equipo de visibilidad y que quizás no estén pasando por encima las alertas que están viendo entonces esa es la digamos de alguna manera el desafío que existe y es en poder identificar estas cosas poder ponerle de verdad los ojos que son con las gafas de la seguridad adecuada y que no se nos esté pasando ¿ok? vale gracias un aplauso para nuestro parcero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!